El fin de la semana pasada El fin de la semana pasada El fin de la semana pasada En los aposentos de Hablo, sobre el bar ¿De qué te iba a servir a ti y a tu familia una runa? Espero haya disfrutado de la hospitalidad No, en serio ¿De qué le iba a servir? A ver, poderes no voy a pillar ninguno de aquí, ¿vale? Sanguinario nivel 2 Agilidad Aumenta la velocidad de movimiento total Asesino en la sombra Todos los enemigos se convierten en ceniza al morir Hombre Se va a venir bien Prefiero moverme rápido Hombre Ahora se nota ¿Dónde está el...? Ah, aquí ¿Necesitas que te cree algo? Haré cualquier cosa O casi Venga, va Que encontramos un plano el otro día Si más no me acuerdo Si más no me equivoco Capacidad de talismanes Capacidad de granada Voto sigilos a dos Hombre Esto me lo voy a poner Sí o sí Recarga de ballesta Mejora de revólver de corvo Permite realizar mejoras al revólver E incorpora dispersión de corto alcance Vale Precisión y tal, vale Radio espiral Nada Capacidad de virotes De munición Capacidad de talismanes de hueso Sí que lo voy a pillar Vale Con una tengo A ver aquí Tengo siete Tengo nueve Herramientas de circuitos De estas sí que voy a comprar Unas cuantas Balas no Espirales tampoco Anestésicos dos Bueno, otro más Una de estas Y suficiente Me parece Voy a guardar dinero No voy a hacer Saludos, Corvo Adiós Sí, me fastidia por lo del baile Pero Al final no pudimos Dejar que se fuera La lié bastante parda Pero que se le va a hacer A ver ¿Dónde están estos dos? Hola, cielo Corvo, este es el momento Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido para hacer posible este momento El Lord Regente está expuesto El Lord Regente está expuesto, Corvo Vulnerable Ahora todo está preparado para atacarlo Estamos a un paso del trono Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda de las fuerzas que llevaron esta ciudad al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia del Lord Regente ha alcanzado cotas imprecedentes Ha perdido el apoyo de los decanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado sin Sokolov Que llevaba su sistema de seguridad Así que se ha rodeado en Danwell Tower De todos los hombres leales que le quedan Sabe que se acerca algo Sabe que tú te acercas Y todo depende de que tengas razón Piero te ayudará a prepararte Luego Samuel te dejará junto a la esclusa cerca de la torre La última vez que estuviste allí Fue el aciego día en que empezó todo esto Ahora irás allí a ponerle fin Buena suerte, Corvo No sé qué más decir Nuestras esperanzas están en ti Todo acaba donde empieza Está furioso, tal Tomigo de confianza Vale Algo más por aquí Para mí Vale Nada por aquí Nada por allá Bueno Quedan los regentes No sé si será el final del juego O no Que por qué voy por aquí Porque así cogemos cosas y listo Bueno Como ya me preparé Me voy No le voy a decir nada a Emil Porque a saber dónde estará Estará jugueteando por ahí ¿Listo para el enfrentamiento? Hay que ocuparse del Lord Regente Ya es hora Hemos llegado, Corvo Tus últimos recuerdos de Downwall Tower No serán muy agradables No serán muy agradables, ¿no? Quizá los de ahora Compensen lo de entonces Tienes una pequeña subida Desde la esclusa Lo más importante es matar al Lord Regente Se ha construido un refugio En lo alto de la torre Lo llama sala de seguridad Para mí que está loco Otro punto de interés Para hacer la visita completa a Corvo Aquí está el centro de control Desde donde se retransmiten los anuncios Podrías pasarte por allí ¿Listo? Cuando nos volvamos a ver El Lord Regente habrá muerto Y si no Habrá sido un honor Servir contigo Ay, Samuels Eso me lo has dicho Lo del altavoz Porque sabes que no soporto al tío Habrá que tener cuidado por aquí, ¿eh? A ver Eh, Corvo, sube Sube con calma Ahí estamos Otra vez Ok, perfecto Vale que tengo el salto doble Pero como casi nunca me sale Mi madre Oh, mira Por aquí hay un agujero Ratitas Ratitas haciendo parkour Como mola Casi Esto no es Esto no es fácil, ¿eh? A la mínima que se me aplaste Estoy muerto Hola, ratichas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Madre mía, cuánta rata Ratitas no Que quería saber Que había ahí Por ahí hay una puerta Serio, tío Está totalmente activada Estaba muy lenta ahí Ha sido una rata La alarma está desactivada Pero El cierre de seguridad En teoría Bueno, no sé Que puedo atravesar Esa reja No Por el tejado Tal vez No, no llego Aquí no hay nada ¿Dónde puede estar eso? ¡Vente! A ver si viniendo a este Bien En serio, tío Ninguno tiene llave Vale Ahora sí Ya decía yo Sí, sí, sí Hasta nueva orden Madre mía Un zancudo Yo solo los voy a llamar Zancudos, ¿eh? No, ratitas Ratitas Soy yo Soy vuestro amigo Corvo Menos mal Menos mal que estoy aquí Y no me puede dar, ¿eh? Toma Me salió Logro desbloqueado Niño grande Ala Y ahora ¿Y ahora qué? Dichosos zancudos Digo, si con los virotes no vale Pues nada A la vieja usanza Mira que es difícil Creo que es más fácil matarlos así Que con los virotes ¿Queda alguno más por aquí? Es mi gran pregunta Vale, aparte de que allí hay un foco Y que como el foco me vea Estoy frito Pues nada Otro de esos Normal que haya tanta seguridad Vale, se incuta por aquí Vale Lo oigo muy cerca, ¿eh? Epa, ¿y aquí qué hay? Da balas Es que no uso munición O sea No la uso Madre mía Ese sí que es el foco peligroso, ¿eh? Ese sí Vale Un robotito O sea El super zancudo Último modelo Niña Lo siento Pero tú También, ¿eh? Tú también te quedas estrangulada Como mucho te habré cortado Te habré hecho un pequeño corte Madre mía La madre que lo Eh, sí he saltado Hombre, me ha salido un poco cachambrosa esta parte ¿Eh? Ala, adiós Madre mía Pero que me ha metido Muere Muy bien Muy bien, la has dado a tu amigo Ya te has quedado sin amigo, ¿eh? Eh, chaval Ya Gracias Una rona Vale 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 Creo que estoy en el otro lado Decreto oficial Por orden de los regentes Con efecto inmediato El acceso a un walktower Queda por la presente Restringido al tráfico oficial Vale Pues muy bien Muy bien Muy buen trabajo, ratitas Ostras Que no quería ir por aquí Quería ir por aquí Prohibido el acceso Oh, muy bien Y si pongo esto aquí No funciona Muy bien Hombre, si puedo me recupero con comida Si puedo, obviamente Eh, ¿dónde estoy? Ah, vale Que he bajado Me he quedado ahí Medio bugueado Pero bueno Se supone que tengo que llegar hasta allá arriba Ostras Gira Gracias Vale No gira completamente Vale Aprovecha ahora Corvo Te metes Por aquí No gira No gira No gira